Hola Cibernautas, hoy veremos el proceso de revelado en Layroom y vemos primero el balance de blanco, así que lo quiero cambiar o no, por lo general sólo pruebo cuáles son los cambios, dado que el día está nublado así que el balance bastante difícil buscar culto del ideal, después voy abajo los perfiles básicos de la cámara, bueno lo que les voy a hablar no va a ser esencialmente del proceso de edición porque ustedes lo están viendo en la imagen o en el vídeo, les voy a hablar de cómo se realizó esta fotografía, el diafragma utilizado es 1-8 o 3-2 dependiendo si queremos realizar un cuerpo completo o un plano americano, por supuesto el plano americano sería un 1-8, para así desenfocar el fondo y enfocar a la persona, tienes que tener calma al enfocar y la misma calma para poder tener una buena composición, el entorno es urbano, el día fue un día de 12 del día hasta 2 de la tarde, en donde se realizaron estas imágenes en exterior, lo nublado era hasta cierto punto porque apareció el sol, entonces sí o sí la luz fue muy fuerte para la persona, porque para la cámara obviamente baja la velocidad, aumenta la velocidad, mejor dicho, pero ella le molestaba así que uso las gafas, después el entorno donde hubieran grafitis y algo urbano, así que se me ocurrió en el skatepark de la zona, ya después viendo los detalles técnicos, tenía una imagen visual o en la mente, ya editada, en el fondo yo necesitaba a la persona, cierto vestuario y la actitud buscamos un lugar que nos acomodara para dicha foto, las curvas de tonos siempre tienes que moverlas, pero sutilmente, sin irte en extremo porque cambia mucho la fotografía la saturación que yo suelo cambiar es rojo, naranjo, amarillo, las bajo un poco, no mucho, pero si las bajo, ya después en la parte superior lo que suelo hacer en las sombras, le doy hasta casi al máximo para recuperar iluminación de la piel o el volumen que se puede lograr en el cabello y parece que hubiera luz artificial pero no la hay, después recupero un poco las altas luces y doy un poco de negro, algo así, después vuelvo atrás, siempre voy cambiando constantemente los parámetros, pero los colores son los que uno tiene que retocar delante del después y la posición es lo más importante, ejemplo, cada foto es diferente, la pose es diferente porque yo pensé en estilos de fotos en lugares distintos dentro del entorno, voy recorriendo el entorno y se me van ocurriendo diferentes poses, por supuesto yo las realizo y ella me va copiando porque si está nerviosa, si tú le dices brazo derecho, ella va a mover el izquierdo porque está nerviosa, el cerebro trata de bloquear esa información y después yo le voy diciendo que la actitud la debe guiar a cierto punto porque la persona tiene que estar natural y tiene que lucirse en 100%, después la arquitectura del lugar me permite realizar nuevas fotos y nuevas poses aquí se dan cuenta que se puede cambiar mucho una foto si la editas o la mueves de manera imprudente, copias este estilo a todas las imágenes para que se parezcan y sólo después cambias la saturación, en algunas fotos puede cambiar porque la luz solar va cambiando porque el día también se va moviendo la hora, no es algo estático, es algo muy dinámico la pose siempre es de la misma estructura básica pero se van moviendo los brazos, la mirada, el cuello, siempre estilizando la figura teniendo todo claro ya listo, editado, revelado, siempre digo editado pero es revelado, pasamos a photoshop guardando nuestras imágenes de manera ordenada en nuestras carpetas, por lo general yo no dejo los datos originales sólo los jpg ya listo revelado así que llego a fallar no puedo volver atrás no te conviene editar las imágenes después ya en jpg cambiarla mucho porque empiezas a afectar todo el formato de tu edición final eso significa que se va dañando el jpg cada vez que tú lo vas retocando en este caso empieza a retocar piel, algo básico porque es algo en exterior por ende el enfoque no es al 100% y si fuera un retrato y el diafragma estuviera un poco cerrado habría mucho más nitidez pero habría que retocar mucho más la piel por eso hay que trabajar a 1-8 o 2-8 o perdón a 3-2 en exterior para que el enfoque esté preciso y no en extremo en la piel y dado que es una fotografía en el fondo no es un retrato tienes que dedicarte a editar lo que se note más los defectos podría decir la herramienta licuar no lo quise mostrar acá porque son defectos de la persona para mí eso tiene que ser privado y no tienes que irte en extremo al usar la herramienta licuar clona tu capa principal y trabaja siempre la superior así no dañas la primera capa que es la de fondo después de que tu retoque la piel puedes editar mucho más tu imagen y por lo general bajo la saturación de nuevo el rojo y aumento un color en especial que es el celeste y el amarillo a toda la imagen no necesariamente a la piel este es el truco para dejar mis fotografías al cien por ciento así que los dejo invitados para ver estas imágenes que logramos y de 20 fotos quedaron 10 para que ella suba 3 o las que ella decida subir yo subiré 3 y por supuesto les dejo en la cajita de información los datos para que vea mis redes sociales y los de la modelo pero que les guste el resultado de cada fotografía y nos vemos en la siguiente sesión o en el siguiente vídeo de youtube chau